Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal Ilegal, 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 ilegal Ya, ni, ya, ya No es ilegal Si amarte fuera ilegal Tuviera causa probable De ti me dejo arrestar Si cumplo una condena en tu peso es inolvidable Yo que digo santo no la amarra a nadie Pero a la larga siempre lo que hace alguien Dure que no me iba a pasar Y en la lista he cumplido soy uno mas Bip, bip Quien para el tráfico ahí La nombre one way Nació pa' mi y está a su pie Por eso le di la llave de mi castillo Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal Ilegal, 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 ilegal Todo el mundo No es ilegal Yo le llamo Candela Es la reina de toda la favela Del amor siempre tuve cautela No sé cómo termine así Si amante es un crimen yo me declaro culpable Dice que estoy loco pero deja lo que hable Mónate en el Panamera y grita por la carretera Que seremos inseparables Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal No es ilegal Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Esto que sentimos no es ilegal Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal